En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clases, media, cosas bonitas con par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y placas, caballos, gallinas, ovejas y vacas, hay muchos animales con mucha gente, personas muerdas y locos, demente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades, hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos, accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, una guira ansiedad y síntica cocina, hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas de colores, en el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debutes, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas locas y poca comida, hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente en el mundo. Hay micrófonos y altos parlantes, hay seis mil millones de habitantes, hay gente ordinaria y gente elegante, pero, pero, pero... En el mundo siempre se mueve la tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerra, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día, hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice, hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías, hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas, hay bolsillos llenos, calderas vacías, no hay más ladrones que policías, hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo, aunque nos parecemos no somos los mismos, porque, porque... No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. En el mundo existen muy buenas ideas, hay dos divotes y dulcineas, hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama, hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas, existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que al mundo no le importa un dedo, gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando, hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente que quiere, en este mundo hay mucha gente, pero, pero, pero... No hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú